¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que os prometí, que es una buena idea, fácil y económico. Bueno, fácil. Vais a ver que voy a deshuesar yo el pollo relleno de Navidad, como habréis visto ya en el título. Pero bueno, no tenéis por qué deshuesarlo vosotros o vosotras mismas. Lo podéis encargar en la carnicería. Y bueno, veía una tontería hacer como un tutorial de cómo deshuesar el pollo. Creo que al final una imagen vale más que mil palabras. Si lo queréis intentar en casa, pues oye, os animo. No es tan difícil como parece, lo que pasa que sí, bueno, hay que procurar no romper la piel, que es muy importante. Como sabéis, yo lo sé de huesar porque estuve muchos años trabajando en una carnicería. Y pues allí aprendí. Y bueno, deciros también que es muy importante tener un cuchillo que corte bien, porque yo este que tengo no corta demasiado bien. O sea, para cortar la carne así en casa, la que te estás comiendo, bien. Pero para cortar el pollo la verdad que se me quedaba un poco justillo. Eso es muy importante, tener una buena puntilla que corte muy bien. Y ir arrimándose muy bien a lo que es el hueso, ir sacando la carne. Sobre todo que no se os escape el cuchillo y vayáis a agujerear la piel, porque queremos toda la piel al completo para después poder rellenar el pollo y bueno, que quede envuelto en la piel. Así que nada, me voy arrimando muy bien a la carcasa. Luego, en el tema de, o sea, cuando te acercas a las alitas o al muslo, romper por la coyuntura, que se separe el hueso. Y una vez sacamos todo lo que es la carcasa, todo el esqueleto del pollo, nos quedaría sacar los huesos de las alas y de los muslos. Como veis, al principio de todo le he quitado la alita, o sea, he cortado la alita por la mitad, porque la parte esa de la alita, para deshuesarla, pues sería ya muy complicado. Así que se la he quitado, que las aprovecharé, pues no sé, para cualquier otra cosa, las meteré en el congelador. Como veis, ya tengo, le saco el huesecillo ese que tiene en medio de las pechugas también. Y también luego, importante revisar que no quede ningún cartílago o ningún huesecillo por ahí, porque después, claro, todo lo que quede dentro del pollo, lo vamos a comer junto con el relleno. También os voy a estar enseñando un relleno así que me he improvisado por casa, aunque también os voy a dar más alternativas. Y qué más. Nada, que me sigas también por Instagram, que te lo dejo por aquí debajo. Y que me dejes tu like, por supuesto, y te invito a que te suscribas al canal, que me encantaría que formaras parte de esta comunidad preciosa que somos ya. Bueno, pues ya voy a sacar el último hueso del muslito. Y nada, como veis, rompo los nervios para que no queden ahí dentro. Y nada, mirad, ya queda el pollo completamente deshuesado, no tiene ni un solo hueso. Estoy comprobando que esté todo bien. La verdad que, bueno, al comprar el pollo, voy a sacar el cartílago este, al comprar el pollo ya limpio por dentro, que es que lo venden así y lo cogí de Mercadona, pues traía lo que es el agujero muy grande. Entonces la verdad que sí que viene un poquito roto por la parte de abajo. Pero bueno, vamos a apañar igualmente. He comprado malla. La malla está para envolver el pollo. Y nada, me voy a disponer a preparar el relleno. Mirad cómo queda el pollo. Luego quedará así, todo envuelto. Voy a limpiar aquí un poquito. Y nada, voy a hacer el relleno. Voy a coger un bol. Y mirad, voy a hacerlo con butifarra, ¿vale? Yo mi intención era coger carne picada de cerdo, pero como no había, cogí una butifarra. Que la idea era volver a salir a comprar la carne picada. Pero dije, mira, voy a hacerles ya el vídeo para que les dé tiempo si quieren hacer esta receta, ¿vale? Pero os recomiendo mejor, porque ya después de haberlo probado, le voy a poner también una lata de paté. Os recomiendo mejor que pongáis carne picada, ¿vale? Y si puede ser de buena calidad, mejor ponerle cerdo ibérico. Luego, como veis, estoy abriendo una lata de paté. Pero bueno, ya sabéis, este vídeo lo estoy haciendo para que veáis. Obviamente me voy a comer el pollo. Pero bueno, que para el día de Navidad pondré a lo mejor otros ingredientes de mayor calidad, ¿vale? Como veis, le he puesto arándanos deshidratados, una lata de paté. Ahora le estoy poniendo pistachos. Y bueno, lo que yo sustituiría para el día de Navidad, voy a cortar estos orejones porque me parece que son muy grandes. Los hago trocitos y también los añado. ¿Qué os estaba diciendo que me pierdo? Me voy a poner un guante para mover la carne. Eso, que sustituiría lo que es la butifarra por carne picada de cerdo, que tenga bastante grasita. También le podéis poner jamón, también le podéis poner panceta. En fin, tenéis muchísimas, muchísimas opciones. Y después, en lugar de ponerle paté, le pondré foie de pato, ¿vale? Y nada, yo eso. Para el día de Navidad voy a hacer pollo relleno porque, bueno, vamos invitados en el día de Navidad, pero yo voy a llevar también, todos llevamos algo cuando nos juntamos. Así que yo llevaré un par de pollos rellenos. Y nada, luego ya, el día de fin de año que se hará en casa, quiero hacer un cóctel de gambas. Os doy ideas también. Quiero hacer un cóctel de gambas. Quiero hacer una sopa de galets o de pasta tiburón, la que es forma de caracol. Lo digo porque es que en cada lado le llamamos de una manera. Igual le meto unas bolas de carne picada, o sea, la pilota que se le dice en Cataluña. ¿Y qué más? Y luego quería hacer una carne de ternera guisada, ¿vale? Pero la voy a hacer diferente, no como hago yo siempre el estofado. Os digo, ¿os lo podría grabar? Sí, pero claro, no lo vais a tener a tiempo como para tenerlo como idea para, ¿sabéis? Porque es una cena que yo voy a hacer en fin de año, pero bueno, no sé. Pero igualmente supongo que si puedo y tal, que espero que sí, os lo grabaré para que lo tengáis igual porque os gustan los vídeos de recetas. Bueno, que me he enrollado aquí de más hablar. Como veis, ya he rellenado el pollo. Nada, no tiene ningún misterio. O sea, una imagen vale más que mil palabras. He puesto la carne en la parte central del pollo y luego pues lo he envuelto. Ahora, para meter la malla, perdonad que se escucha un ruido de coches pitando, lo siento. Para poner la malla necesitaría algo cilíndrico como para meter el pollo por el medio. Pero como no tengo, yo normalmente en la carnicería utilizábamos un trozo de tubería. Pero como no tengo, tengo este tupper que es de Mercadona y dije, bueno, lo voy a meter aquí a ver si me ayuda. De todas formas, me dice Pablo, mire que eres cabezona, que te puedo ayudar yo y lo quieres hacer tú sola. Hombre, es que quería mostraros, porque es complicado para hacerlo una sola en casa, si estáis solas. Quería mostraros una alternativa para que lo pudierais hacer de forma más fácil. Porque la verdad que me he visto algún vídeo de YouTube de gente haciendo también el pollo. Y madre mía, las que montan para meterle la malla al pollo. Y bueno, la tubería no la he podido encontrar, pero si tenéis un trozo de tubería, o sea, va genial, ¿sabéis? Porque sacáis la malla por fuera de la tubería y después metéis el pollo dentro de la malla ya y queda estupendamente. Como veis ahí estoy apañando con las manos, metiendo un poquito el relleno que se había salido por algún sitio, o la piel. Y nada, se le hace un nudo por los extremos y ya estaría tal cual. Después, creo que se me ha olvidado comentar, o se me ha olvidado hacerlo, no lo sé. Pero también le he puesto sal y pimienta, o se me ha olvidado, es que ahora mismo no lo sé. Si me has visto echarle sal y pimienta al principio, déjamelo en comentarios porque se me ha ido la olla total. Pero bueno, por si acaso, ahora también le voy a poner. A ver, Pablo me ha estado exprimiendo dos naranjas, el zumo de dos naranjas y le voy a hacer la salsa con miel. Perdonadme que estoy un poquito espesa hoy a la hora de hablar, pero bueno. Con naranja y miel, lo siento muchísimo. Yo en mi casa cocino así, cocino a ojo. No soy de medidas, lo siento muchísimo. Para la gente que me diréis, bueno, ¿y qué medida es? Pues es que lo hago a ojo. Le he puesto una cucharada bien hermosa, una cucharada súper anormal, bien hermosa. Y dos naranjas, que ya veis la cantidad que ha salido, que estaban también bastante hermosas las naranjas. Así que nada, voy a sal y pimientar el pollo, le voy a poner un poco de aceite de oliva. Así con las manos, lo voy a embadornar bien. Y nada, después por encima, mientras estoy haciendo todo esto, el horno se está precalentando a 250 grados. A 250, no, perdón. Bueno, entre 180 y 200, ¿vale? Estaría bien. Entre 180 y 200 grados se está precalentando. Como veis eso, lo embadorno todo bien de aceite de oliva. Y ahora le voy a poner por encima la naranja con la miel. La verdad que ha quedado muy rica la salsa, ¿eh? Es la primera vez que hago este tipo de salsa. Y no sé, no tenía todas conmigo a ver si nos iba a gustar. Incluso pensaba que igual iba a quedar demasiado dulce. Ha quedado muy rico. Sí que os diría que le añadierais un poco de agua. Porque bueno, yo os el añadí después más adelante, que lo vais a ver. Pero bueno, si lo llevo a saber, se lo añado ya al principio y ya está. Bueno, pues con el horno caliente, pollo para adentro. Y ahora sí, esto es súper, súper importante. Que es ir bañando el pollo cada 10-15 minutos. Esto es muy importante para que luego el pollo quede jugosito y quede un dorado perfecto. Y bueno, pues eso. A ir mimándolo y bañándolo cada 10-15 minutillos. Y mientras tanto, pues me voy a ir pelando las patatas. Que ya, bueno, pelarlas las ha pelado Paulo. Las voy a partir. Y nada, estaba pensando para hacer algo especial. Pero al final es que nos gustan mucho a nosotros las patatas fritas. Fritas en aceite. Así que nada, como hoy la comida va a tener su pollo, no sé, que me apetece. Un pollo relleno así con la salsa y todo, nos apetecía patata frita normal. Había pensado también que igual para el día de Navidad, no sé qué vamos a hacer. Igual hasta hacemos patata frita, fíjate lo que te digo. Pero una opción que había contemplado era también hacer unas patatas cocidas. Y después pasarlas por la sartén con aceite de oliva bien caliente. Como freírlas, pero con no demasiado aceite. Con, como se dice, con ajo. En plan ponerle los dientes de ajo así enteros con camisa y todo en el aceite. Para que coja sabor a ajo. Y una vez que la patata ya está cocida, sofreírla así un poquito con el ajo. Después si queréis le pondréis un poquito de perejil fresco por encima. Y bueno, también queda buenísimo. Pues nada, otra ideita por ahí. A ver si me animo y las hago para Navidad. O si no, tal cual, fritas, que nos encanta la verdad. Bueno, ya tengo las patatas listas. Estoy mirando de regar el pollo, como digo yo. Y me di cuenta que la salsa pues se ha evaporado bastante. Por eso le añado agua. Y os comentaba al principio del vídeo que mejor mezcléis el agua ya con la naranja y se lo añadáis todo. Se lo añadáis. Se lo añadáis. A veces estoy hablando y me quedo loca. Se lo pongáis al principio. No tengo ni caso, ¿eh? Nada, como veis estoy friendo las patatas. Eso, que le pongáis un poco de agua a la naranja primida al principio y se lo echáis encima al principio. Para, bueno. Si lo pone así como yo lo he hecho, tampoco pasa nada. La verdad. Pero que sí que, bueno, que se evapora toda la salsa y que pues hay que añadirle un pelín de agua. Porque si no, nos quedamos sin salsa. En fin. Patatas a freír. La verdad que quedaron las patatas. ¡Buah! Espectacular. Pero espectacular. Estaban buenísimas. Un poquito crujientes, pero jugosas por dentro. ¡Buah! Una pasada. Un espectáculo, la verdad. Y nada, que estoy esperando con ansias que llegue el momento de partir el pollo. ¡Ay! ¡Qué momento! Ya pronto, ya pronto. Mirad el doradito que tiene. ¡Uy! ¡Qué pinta loco! Bueno, pues ahora sí que sí. ¿Cómo podéis saber que el pollo ya está listo? Bueno, lo podéis pinchar un poco. Y si el jugo que saca de dentro es transparente, es que ya está listo. Porque claro, el dorado de fuera también te da una pista, ¿no? Y nada, la salsita lo que voy a hacer es que la voy a reducir en un cazo. La voy a poner al fuego. Y lo que voy a hacer es que la voy a reducir. Y pues eso, mirad qué pinta tiene el pollo. ¡Uff! Bueno, nada. Ha llegado el momento de quitarle el hilo. Pero os aconsejo que primero lo dejéis que se enfríe un poquínín. No por tema de quemaros, sino porque luego queda todo como más compacto y a la hora de partirlo es mejor que no se rompa. Así que como veis, yo reculé y dije, bueno, mientras se terminan las patatas y voy reduciendo aquí la salsa, voy a dejar que se enfríe un pelín. Al final dejé el pollo cerca de la ventana porque ya teníamos hambre. Así que nada, para que me ayudara que se enfriara, un poquínín. Bueno, pues las patatas ya están listas. Las voy a sacar del fuego. Y las voy a poner, siempre le pongo un poquito de papel para que absorban ahí el exceso de aceite. Papel de cocina absorbente. Y nada, que le voy a quitar ya, qué momento, qué momento, qué ganas de cortar el pollo y ver cómo ha quedado por dentro. Así que nada, le voy a sacar la malla con ayuda de unas tijeras. Y lo voy a sacar de aquí también para poder cortarlo. Lo voy a poner en la tabla. Y nada, pues llegó el momento esperado. La verdad, no voy a mentir que cuando corté las primeras rodajas dije, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho? ¿Dónde está el relleno? Menudo pechugón que tiene este pollo. La verdad que sí, tenía demasiada pechuga. Nada, la próxima vez le pondré el relleno, le pondré más relleno por la parte de la pechuga. Pero bueno, no os alarméis, que aquí está. Por aquí se ve mejor el relleno. Espectacular. Lo que sí os tengo que decir, o sea, de presentación, espectacular, mirad. Pintaca. Pintaca, pintaca. Pero bueno, sí que os tengo que decir que la carne picada, al ser de butifarra, me sabía muchísimo a carne de butifarra. Claro está. Así que os recomiendo muchísimo más que le pongáis carne picada. Bueno, de ternera o de cerdo, yo le pondría de cerdo. Con mucha grasita, que quede muy melosita, muy jugosa. Y nada, que espero que os haya encantado este vídeo. Ahora voy a ponerle la salsita por encima, aunque no quede muy bien a la vista. Estaba buenísima. También podéis hacerlo en plan, mirad cómo ha quedado al final la textura de la salsa, después de reducirla. La verdad que está buenísima la salsa. También la podéis presentar en el plato, que quedará mejor. En plan poner, nada, pues un poquito de salsa al lado. Para no tapar, después de la presentación que le hemos hecho al pollo, para no taparlo. Pero bueno, aquí hacemos mucho de andar por casa. Espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, déjame un like y espero haberte ayudado con mis pedazos de receta de pollo de Navidad. Un besito y muchas gracias por verme un día más. Suscríbete, déjame like y te dejo mi Instagram. Chao.